¡Ándalo! Primero, tú te enteras de una tal Migdalia, tiene un brete, y consigues a la mamá para que te contrate. Estaban exactamente donde está yo. Ahora estoy viviendo poquita como Bochina Natural. Segundo, tú investigas a la tal Migdalia y resulta que conocías a Chillo, Carlos, que era tu amigo. No, mi amigo es Frank. Tu hermano, Frank. Mi hermano, Frank. Manolo, ¿cómo tú estás? Coño, mira, ella es... Yo soy Mónica. Y entonces, el tal Carlos ese no sabía de tu negocio con la mamá. Pues yo necesito que tú me averigues quién es este tipo y me lo saques de encima. Ay, esto está bien complicado. Mucho gusto. No me guapéis, Manolo. Te mato, cabrón. Te mato. Te mato. Detectives. Te mato, cabrón. Te mato. No, me gusta. Gracias.